Para que no tengas que ver la tele, acá en la tele te mostramos lo mejor de la tele. Empieza bendita temporada 19. Vamos arriba, que no te caiga, eh. Vamos a frotarse, que viene el frío. Acá lo tenés en vivo, en directo y a todo color por la pantalla de Canal 9. Al conductor número uno de la televisión argentina, el señor Beto Cacela. ¡Vamos, Beto! Esta es la actitud, eh. Vamos, descansamos, Beto Cacela. La de ayer. ¡Oh, mira, Beto! ¿Cómo estás? ¿Te querés? ¡Hola, Cheo! ¡Vamos, Beto! Bienvenido. ¿Cómo no te vamos a invitar? ¡Concha la pelota! Acá, no lo invitamos, le tenemos que pagar a Telefe en forma del contrato. Por no respetar el contrato. Te invitamos de onda. Ella no te quiere. Yo te quiero. Y él no te quiere. Te sentaron mal acá. Te pusieron con los dos. No, no te hagas la fada. Te pusieron con los dos furiosos. Los dos furiosos. Acá son dos furiosos. Justo me sientan con los furiosos. Sí, acá se. No, 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 no. Un día afuera de venir de allá no te enterás de nada. No sabés ni cómo salió de boca. Muy pollerudo la última semana. Estás en la franja de gas. ¿Cómo pollerudo? En la zona de sabián. Y esta parte del panel te defendió siempre. Sí, es lo verdad. Yo creo que es lo mejor de la sociedad, Martín Kuh. Lo mejor de la sociedad. No, de que tolera. En el ejemplo. Que tiene paciencia, que aguanta, que se la banca, que no reacciona. Más Martín Kuh en el archivo. Un ejemplo de juventud. Formado Martín Kuh. Acá decían gana, gana, gana el chino. Viste que te dicen cariñosamente el chino. No te molesta, ¿no? No, me encanta que me digan el chino. Soy el chino. Gana el chino, gana el chino, decían. Te quedaste ahí. ¿Qué pasa? Cuando dicen gana el chino, gana el chino, tienen que decir anulo mufa. Si no, no sirve. Es verdad. Yo decía, yo decía. Anulo mufa. Mentira, si vos ponías Martín al 9.009. Entra al Twitter y fíjate. Activo mufa, seguro. Esta está. No, qué trampo. La están por cancelar de tan enferma de esta furia. ¿Qué taló? Sí. Entra al Twitter y fíjate. Hablaba peste vos. Y ella la odia a muerte. Yo la detesto a ella. Mañana no quiere venir. No, no. Mañana quiero venir. Mañana. Mañana voy a estar acá. La rumi calora. Y Pagani los odia a todos. Pero ese es un problema generacional. Si no. Claro. Está bien, está bien. ¿Estás bien? Bueno. Qué bueno. Lástima, ¿no? Sí. Es verdad que te fuiste por tu pareja porque te sacaron de quicio. Tenemos un informe. Sí, tú. No, no, no. No creo que sea así. Para mí, a los dos, tanto a Furia como a mí. No, no está acá. Pero bueno, tanto a mí como a Furia nos sacó Coy. Sí. Mari no tuvo nada que ver. Sí. ¿Qué y Coy? ¿Y qué hizo Coy? Agarró el palito chino, se hizo la bóloga, que la rompió. Claro, sí, justo. Qué coincidencia. Y de repente va con Furia a la habitación y le dice Che, el universo, que no sé qué. Bueno, arrancaron con esa y... Claro, no sé qué. ¿Vos sabés que no lo entendés? Bueno, lo que hizo siempre la gran jugadora, depender de la información de la afuera. La gran jugadora que dependió siempre de los britos de afuera, siempre de que entre gente y le pase info, la gran jugadora. ¿Estás pensando un poquito? ¿Qué te pasa, Ale? No, estaba pensando lo que dijo el chino. Te estás por sacar la campera, te la estás por poner. No, 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 si se hace así, dejála. No, la quiero mostrar porque me encanta. Y digo, bueno, no me la voy a sacar del todo porque hace como calor. Entonces digo, bueno, me la pongo como... Y vos quedas así que está muy bien. ¿Y qué ibas a sumar, querida? Ibas a sumar que digo que el chino está sugiriendo que Coy hizo una macumba. No sé si una macumba, pero bueno, le dio esa señal, le dio información a Furia que tenía que ir contando. Claro, y a vos nunca te dieron información, ¿no? Yo no recibí... Ese tipo de información no... No lo cargues, no lo jodas, porque el pibe tenía toda la esperanza puesta. No. Se llevó una casa, ¿viste? De hecho, hasta su amigo, de hecho, hasta el amigo que entró... Le costó bastante, le costó... Ahora Martín, de hecho, hasta el amigo fue el único que se... El amigo de Martín fue uno de los pocos que entró siendo amigo de los familiares que se hizo amigo de Furia, porque se llevaba bien con Furia. O sea, a ese nivel no tuvo información de la fuera, porque si no, su propio amigo debería haberla dejado de lado. Uy, como está Romina, está movilizadísima. ¿Vos qué decís, querido? Yo digo, ¿en qué te equivocaste, vos? Mirá lo que pregunto. ¿En qué creés que te equivocaste? ¿Por qué estás acá hoy? Bueno, en realidad me lo tendrían que decir ustedes, ¿no? Pero vos, ¿por qué creés que te equivocaste? Esto no sabe nada, esto no... Y la verdad, no sé... Es que sabe real, pero nosotros muchos no sabemos. Ustedes me pueden decir... Nosotros no soy para escuchar las opiniones. Ahora vamos, hay un informe dentro de un rato. Yo vi todo por los informes. Pasó una... Sabés que le ganamos a Chile, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué es como un clásico? Dos del toro. Más que nada porque Chile lo ha querido convertir en un clásico. Sinceramente, los argentinos no creemos que Chile, con toda modestia, esté a la misma altura futbolística. Por ahí nos podemos medir con Brasil. Sí, sí, sí. La verdad, campeón del mundo, campeón de la Copa América, campeón... ¿Sos futbolero chino? Sí, sí, me gusta ver partidos. Bueno. Pero ellos querían especialmente ganar a la Argentina, pero otra vez no pudo ser. No, porque no nos quieren. A veces por penal, hace unos cuantos años. Porque no nos quieren. No nos quieren. No, no nos quieren. No nos quieren y nos ganaron dos finales de Copa América 2015-2016. Por penal. Por penal. También ganamos mundial por penal de nosotros. Hace ocho años. Que están esperando. ¿Y Chile cuánto se salió campeón del mundo? Eh, nunca. Ah, qué pena. Vamos a ver el informe. Mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentre todo súper bien. Argentina ganó 1-0. Ante Chile. Pero no llores. Ay. Con un colorido marco en las tribunas y un partido que presentó un transcurrir cerradito como upite de muñeco, la escaloneta le volvió a ganar a la aguerrida selección de Chile que ahora dirige el Tigre Gareca. Los trasandinos corrieron y metieron cabalacos para defender el empate, pero sobre el final del match llegó un remate certero del Toro Lautaro Martínez tras un córner y la historia quedó sentenciada. Así las cosas. Messi y los muchachos terminaron festejando mientras los de la camiseta roja mordieron el palmo de la derrota. Es decir, lo de siempre, lo normal, ¿cachai, po? Que siempre con la mala suerte. Una cosa impresionante con nuestro, weón. Te hierve la cola. Torazo y el pasaje a cuartos para esta selección, la selección argentina que ganó. ¡Pi, pin! ¡Tac! ¡Venga, otro! Lautaro tiene una revancha con la selección argentina y ahora la está pagando con goles. Se me descargó el audífono más encima, la c***. ¿Qué tumare, weón? ¿Cuál era la duda del VAR de este gol? La posición sobre la línea del arco, un cobro argentino. Llévense este paquete para Mendoza, muchachos. Hubo dos minutos de demora para comprobar que no había posición adelantada de Giovanni Lo Celso. ¡Ah, cobró gol! El árbitro no vio penal, no vio la roja para Depol. Increíble el Argentina-Chile. Es un escándalo nivel de robo gigantesco de FIFA con Mebol para darle la copa a Messi. El 13. Daniela Chávez se la jugó por Chile, pero su selección perdió y se tiró contra Argentina. La modelo e influencer chilena hizo una contundente publicación en sus redes tras la derrota de su selección frente a la escaloneta. Qué lindo es ganarle a Chile. Posteo de Daniela Chávez. Alentando como siempre a Chile. Hoy no se pudo. Otra vez ayudaron a los argentinos. ¿Cuándo ganará Argentina sin ayuda? Le hierve la cola. ¿Se entiende? Sí. ¡Sí, sí! ¡Vale! 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 ¡Ay, mira el tío! ¡Qué horror! Vos tranquilate, tranquilate. Mire el festejo de Dibu Martínez. El festejo del Dibu... ...para los chilenos. Es calentado. Es calentado. Es, sí, sí. Es maravilloso. ¿Querés ver al Tano Pazman chileno? Me encanta. Es una entradita. Juegamos el plato principal. Ya, mirá, mirá. ¿Querés, don Esteban? Mirá, dejáme verlo, a ver. Ahí. El Tano Pazman chileno, mirá. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. ¡A última hora no, conchitumare! ¡No, no, no! ¡Conchitumare! Estábamos jugando re bien ahora, culiados. ¡Ay, argentinos culiados! ¡Ay, Dios, conchitumare! ¡Laron el culiado! ¡Nos quitaron el pedal en el primer tiempo! ¡Vale, Sarasusa, conchitumare! ¡Ay, conchitumare! ¡No quiero ni una, no 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 veo más. Mirá como la tenés recontra, pero recontra adentro la tenés recontra adentro. ¡Qué lindo quedó ganarle a los chilenos. ¿Apareciste? Estos partidos, lo que tienen de bueno, que capaz que vos lo estás mirando así, y ahí, como pasó, esa señora, hay un chileno, que hace el gol a Lautaro Martín y vos estás gritando el gol, y estás viendo como si fuese una reacción en vivo. No puede ser, no puede ser, aguantamos bien todo el partido, weón. Al chileno queriéndose cortarlo, weón. ¡Qué lindo, Dios! Escuchen, escuchen. Jugamos hoy 100 partidos, 100, no sé, 100, 100 mil partidos de Argentina, no le ganamos. 100 mil partidos. ¿Con esta Argentina? De esta manera, la fiesta albiceleste que se desató en la tribuna se prolongó por las calles de Nueva Jersey mientras se escuchaban los desgarradores ecos del renovado lamento chileno. Un combo que ofreció un gran regocijo en una velada en la que podemos decir que todo salió de la mejor forma. Bueno, todo menos las trasnochadas aventuras audiovisuales de Marley. Fíjate esto. ¡Qué mal la red del polaco! ¡Un desastre! ¿No lo viste? ¡Ah, míralo! Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, acá estamos todos los argentinos festejando, estamos en vivo y en directo. ¿Estamos al aire? Pasada la medianoche en la Argentina, acá estamos. Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. ¡Vamos, Argentina! ¡Estamos primeros en el grupo! ¿Quién garpa esto? Será hasta mañana y que tengan... ¡A última hora no, conchitumare! ¡No! La mejor de las noches. ¡No, no, no! ¡Conchitumare! ¡Estamos jugando! Marley y fútbol es la misma frase. ¿Cree que ataca hoy coche a Marley? ¡Déjense de joder! Lo va mostrando de a poquito, ¿te le pide? Sí. Asomalo de noche un poquito. ¡Pobre Marley! ¡Pobre Marley! Bueno, escúchame, lo lamento, loco. ¡Chiva! Ya está. La verdad. No ubico a la chica, discúlpeme. ¿Vos la conocés chino a la influencia de esta? No. Mariela Chávez. No la conocemos. ¿Por qué noticia acá? Si de acá no la conocemos. Bueno, seguramente ponen una foto de Maglietti en Chile no la conocen. Pero por favor. Bueno, no hacen una nota conmigo en Chile, no nos importa. Pero ella fue Electro Star. ¿Cómo no la van a conocer? Si fue Electro Star. Yo fui a cantar a Viña del Mar, que vos no te acuerdes del problema tuyo. Claro. Igual perdiste. Así, nena, hay que decirle. Vos sabés que los futboleros ingleses, en partidos así, hinchan a muerte por Chile y los escoceses a muerte por Argentina. Es verdad. Por eso nos aman desde el gol de Diego. Por eso cuando estaba el banderazo argentino y aparecieron los chilenos, cantaban los argentinos, y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés. Claro. ¿Vos sabés que Escocia y Inglaterra no se llevan bien? Sí, ya sé. No, te aviso porque hay cosas que... No. Hay información que nos maneja. Me sorprendió que cuando hicieron el Brexit, no se separaron de Inglaterra, los escoceses. Vos lo escuchaste en la radio. Lo escuchaste hasta tarde, hija. Esto lo prepararon. ¿Lo pudiste ver, Chino? ¿Ya estabas afuera o no? Sí, vi el partido. Vi todos los partidos. Sí, está afuera en el domingo, pobre Chino. Los dejaban ver en la casa, como los tramiste Telefe. Sí, sí, veíamos todos los partidos. Con una picadita ahí, disfrutábamos por lo menos ahí. Se ganó todo. No siempre se podía disfrutar. Te ganaste un par de cositas. Un par de cositas se ganó. Sí, sí, sí. ¿Una casita? ¿Te vas, Zapatero? ¿Qué más? No, no, no. No, Beto, se lleva una casita. Una casita, un perro, un celular, un computador. Y el perro, y el perrito. Y Arturito. Lo más lindo. Arturito. Arturito, un perrito tenemos. Todo, todo. Y ahora cuando vea el saldito de la cuenta, si dejaste algo... Es verdad que... ¿Tu novia qué quería hacer con la casa? Mi novia y la idea es formar una familia, así que tenemos que... Me parece que ella la quería alquilar, ¿eh? No, queríamos... Bueno, es una opción. Charlarlo tranquilo porque hay cosas que no sabe el chino todavía. No, pero bueno. La novia entró a la casa con otra nariz y él no se dio cuenta. ¿Cómo? Decíselo. Que vos... Bueno, que tu novia entró a la casa con otra nariz y ni te diste cuenta. No, para mí era ella. Es la misma persona. No, bueno, pero no te diste cuenta. Se hizo un retoquecito. Sí, pero está bien, que se haga lo que tenga que hacer. ¡Ay, bien lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No te das cuenta del chino! Así necesitamos los hombres. ¡Claro! Estas tres mapes me tienen podrida. Me tienen podrida los mapes de frente. A vos porque ningún hombre te quiere como el chino la quiere a la novia. ¡Claro! Vamos a ver cuánto le dura. Hacete la naricita, muñeca. Ni se entera en tu casa. El chino es como buena japi, dicen. ¿Ah, sí? Mirá. Dicen, ¿no? No se lo voy a preguntar. Esa fue alta. ¿Cómo, querido? Las eliminatorias contra Paraguay fue. Ah. En el Monumental. Marisol. Bonita. Bueno. Sos alto. En general, digamos, tu familia, ¿quiénes son tus padres de China? Sí, mi papá es taiwanés, mi mamá es china y, bueno, tengo dos hermanos. Sí, medio hermano por parte de mi papá. Suele decirse, no sé si hay que generalizar, que, digamos, la comunidad china no son de demasiada estatura. Sí, no. Pero, ¿cuánto medís? Uno setenta y nueve punto cinco. Bueno. Sos ha sido un ochenta. Te pelean todo, Beto. Porque la mamá es de Taiwán. Te pelean el punto cinco los chinos, ¿eh? Y no se redondean. Tiene origen también de Taiwán, que son más altos. ¿Y te han... ¿Qué edad tenés ahora, Martín? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? Veinticinco. Y te han hecho todos los chistes. Ay, es veinticinco. De querer caramelo, dame buen. Pero no me jode que me hagan chistes así, ¿eh? Por mí dame chistes. Si lo tomamos con... Ellas decían que ibas a apagar la heladera dentro de la casa. Como la voy a tener que apagar. Mentira, ellos eran. No te viniste en OJ con media, ¿no? Uy. No. Ya le hicieron todos los chistes. Todos los chistes. Bueno, el ratón Pérez no paga derechos de imágenes. Buena esa. Buena idea. Porque vencen los derechos. Claro. No es que viene la familia del ratón Pérez. Eh, usaron la imágenes. Creo. 50 años de propiedad intelectual. Después, ya pasa el dominio público. Y bueno, si el ratón Pérez alguna vez estuvo... No es de Disney. El chiqui Pérez no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, por ahí es un desastre. A vos Pérez sí. ¿A vos te traía dinero el ratón Pérez cuando te cañían los dientes? Éramos muy pobres. Sí. Ni un peso, nada. Qué triste. A Pagani le gustaba la rata Rodríguez, ¿te acordás? La rata Rodríguez. El ratón Zahárate. Bueno, escúchame. Avance. Hoy, Bebé Beto, Bebé Reno. Qué linda. La serie se mete un poco en la cabeza de la acosadora. ¿Qué piensa la acosadora? Un anticipo, a ver. A ver. Anteriormente en Bebé Beto. Así estoy. Solo. Acosado. Confundido. Y sin saber qué hacer con esto. Hola, Bebé Beto. Pesoncito de mi alma. ¿Dónde estarás en este momento? Opa, 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 opa. ¡Qué cara es! ¿Qué estará tramando cuando está con la compu, cuando está con el celu? Qué brava, eh. Está preparando algo, algún ataque o algún piropo, pero siempre con la idea fija. Hoy vamos a ver el episodio completo. Bueno, no está clara la fuente, no está clara cómo empezó el rumbo. Creo que Real tiró que había contactos entre furia y el gobierno. Sí. O entre gobierno y furia. Que furia quería conocer al presidente. Sí. ¿Qué te reí? No sé. No me río, no me puedo reír. ¿De los nervios? Bueno, te reí fuera de contexto. Claro. Acordaste de esto que en la edición pasada, cuando Alfa nombra a Alberto Fernández, hubo un comunicado incluso oficial del gobierno argentino desmintiendo lo que pasaba en la Casa de Gran Hermano. No sé si te acordás. Pero había criticado. Claro, exactamente. Lo había criticado. En este caso no hay una crítica. Acá quiere conocerlo a favor. ¿El gobierno tendría que querer conocer al chino que le debemos 5 mil millones de dólares? ¡Mondino! 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 ¡Mondino tendría que llevar a Martín a las reuniones! Y que las relaciones no están tan bien. Vamos a negociar las deudas. Y que la canciller, digo, son todos iguales. Bueno, veamos el informe, a ver. La tenemos todavía, no importa, no importa, la buscamos. Tranquilos, estamos en vivo. Poneme la placa entonces, si la tenemos diré. ¡Furia quiere juntarse con el Prezi! Yo lo que pensaba ahí adentro es que había hiperinflación. Porque antes de entrar, yo sabía que iba a haber un cambio de gobierno y que capaz que disparaba todo. ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! Quiero entender que la persona que está es muy inteligente. Creo que es economista, si no me equivoco. Y si lo dejan trabajar bien, va a poder hacer grandes cosas. ¡En el fuego de Cháguer! ¡En el fuego de Cháguer! ¡Furia quiere conocer a Millet! ¡Furia quiere conocer a Millet! Si Millet tiene tiempo, porque sabe que está trabajando un montón, me imagino. ¡Ay, el perrito! ¡Qué lejos! Expert y del Caño a los tíos. Esa es la libertad en la que hablan. Van cinco minutos, todavía no lo escuché. Sí, pero presidente, es grave lo que estoy diciendo. Es grave lo que estoy diciendo. Hablar sobre el tema sobre el cual se ha convocado en la reunión. Sí, sí, el tema del que estamos hablando es muy importante, presidente. Es muy importante. ¡Vos de tu madre, no soy yo! Tiene la palabra... No, para... No, 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 no. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moral. Dejá hablar también un poquito vos, querido. Usted no va a hablar de lo que quiere. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Otro papelón de Edith Hermida. Me habló un día Edith Hermida. Hormiga. Diciéndome, hola, me voy en noviembre para Nueva York y quería saber si qué tenías para ofrecerme. Y yo como, ¿qué? A mí me da vergüenza, realmente. Y parece que, claro, ella se iba de viaje, sus seguidores le dijeron, Evelyn Boto está en Nueva York. Si tenés cojones, decilo. Pensó que era un agente inmobiliario, ¿entendés? Me pidió un departamento. Chirusa, así como le dicen. Estuve tratando de anotar la sarta de sandeses, por no decir boludeces, que dijo Edith Hermida. A ver, drogón, careta. Ah, mirá, mirá, la gente de Bendita nos está mirando. Sí, nos está mirando el Playmobil de Bendita, que todo lo anota y todo lo... El ojo crítico y asertivo de Bendita, que no se pierde en una. Los editores y los productores son gente jodida. Bolonqui diplomático con Brasil. Yo no conversé con el presidente de Argentina, porque yo creo que él tiene que pedir desculpas al Brasil y a mí. Él falou mucha bobage. Yo solo quiero que él, sabe, peza desculpas. Preparate porque la vas a pasar mal. ¡Que pase el desgraciado! Todo lo que el presidente Lula pretenda, bueno, está bien, está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero nosotros no hemos cometido ninguno. El presidente, en tal caso, no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora. Y al menos por ahora. Vamos a ocupar ahora de lo que pasó en la provincia de Córdoba. La verdad que entre ignorantes brutos y peligrosos. Observá. Era el bautismo, o sea, acababan de recibir del curso de paracaidistas. Entonces les tiran ese polvo blanco que creían que era harina, pero no era harina, era cal viva. Horrible, esa es la palabra. ¿Qué dicen de la institución? Que se equivocaron, que se confundieron la cal con la harina. Arrancó el juicio por el atentado a Cristina. Yo la quería matar. Y ella quería que muera. ¡A la pepeta! Ella en ningún momento dijo... Preferiría ser... Si bien en los chats dice, prefiero ser yo la que lo haga. Que esto es muy importante. Yo nunca le plantee, o le dije, o le ordené a que lo haga. Ella quería ser más una espectadora... Del momento, que una partícipe. Bueno, bueno, déjalo ahí. ¿Qué esconde el chino? ¿Cómo la tiene el chino? ¿Y que la mide 23 centímetros? La tiene muy hermosa, muy preciosa, muy todo. Yo tengo una pizza, así que la uso de bufanda. Capaz que ahí, capaz que ahí. Pero, pero, para, pero esto es una monstruosidad. Dame leche, dale, dame leche. Vi a tu novia declarando... ¿Cómo? Uuuuh... Programa. Cuidado. Dijo que... Ojo. Ah, ya sé dónde. El chino viene muy cargado. ¡Corre, corre, Huguito! ¡Ay, ya! Cargado de amor. Claro, no rarísimo, porque no es que no imagine que usted pueda estar cargado de amor. Es todo lo que lo cuente. Sino que la vi como un claro, que lo cuente. Es todo verdad, dijo acá. Es todo verdad. No hay que acercar a la lejita. No hay que acercar a la lejita. Un, dos, tres. ¡María! Bueno, ¿qué va a decir el chino? Tiene que ser modesto. ¿Hablás chino mandarín perfecto, me imagino? No, bueno, perfecto no tanto, pero... Pero bueno, hablo. Fue lo que escuchaste en tu casa toda tu niñez. Sí. Me pasó a mí con el italiano. Claro. Vos tampoco hablás perfecto. ¡Upa! Creo que hablo mejor el chino que el italiano. Él se auto percibe. ¿Has viajado donde nacieron tus viejos? Sí, viajé dos veces. Ah, tenés Taiwán por un lado, China por otro. Dos o tres veces, muy de chico fui también. ¿A Taiwán y a China? A Taiwán y a China, sí. ¿Le gustó? Sí, sí, sí. Es muy distinto. No sé cómo describirlo, pero es distinto, es otro país. No te tentó. Es interesante. Te tentaste de irte a vivir, no. ¿Por qué le tomás el pelo? No le tomes el pelo. Parecés Marta la de... ¿Qué da mal vos tomás el pelo? Porque mañana le vas a chupar las medias a la otra. No es que tu candidata está afuera también, no es que tu candidata está afuera. Sí, sí, me caló, él era mi candidato. ¡Mentira! No sé qué tiene Taiwán, si lo quería dar, si iba para que se lo cambie. Beto, no para de hacer papelones, ¿viste cómo manguea? ¿Por qué decís que adentro... A ver si vos coincidís. Dice que adentro quedaron tres plantas. Ella. ¿A qué se refiere? Bueno, tus amigos. Bueno, yo creo que si llegaron a donde llegaron, porque se lo merecen. Sí, obvio. Bueno, sí, en algún momento podrían con el... Pero, digamos, no. Ahora hablando en serio, lo que quedó dentro de la casa del gran hermano, la gente ha votado, para mí, la de él con furia, fue una final anticipada. Tanto furia como él se merecían estar en la final y no Bautista. Nicolás está ahí, es aburrido. Bautista se despertó hace dos meses y empezó a jugar. Y Emma calladito va por los palos. Emma, dentro de todo, lo dio. Y Darío tiene otro tipo de juego. Por ahí eso es porque también se alentó tanto en este gran hermano a las pasiones tan irracionales, que al final eran fandom contra fandom y nadie pensaba en el bienestar del juego. Se ha sacado, incluso de antes, de furia. Se ha sacado gente muy funcional al juego. Dicha. Solamente porque alguien decía, saquen a este. En vez de pensar en la funcionalidad del juego, era seguir enseguidilla cual manada a la orden de una sola persona. Bueno, se acerca al final, queda poquito. Ya está, ya termina. Vos tenés tu pálpito chino, de quien gana finalmente. ¿Quién gana? Bauti. Bauti. Bueno. Vamos a ver. Vaticina, Martín, ya desde ahora. 11 grados, fresquita la noche, en el AMBA. Hay zonas con alerta por el frío frío, ¿eh? Incluso en el norte. ¿El fin de semana? ¿Sabés lo que viene? Sí, mi amor. Bueno, no sabemos qué pasó en el mundo interno del programa, en la vida del día a día, pero Canaletti, este buen periodista que además le tenemos a precio y con el que hay mucho y de vuelta, que jodemos tanto, no sé si por lo menos con Majo Martino y con alguien más, no estaría teniendo onda. Claro, Majo Martino fue a cubrir la Copa América y eso a Canaletti no le gustó, porque él considera que tiene que ir a cubrirlo a alguien, un masculino que entienda de fútbol, y no Majo Martino, que lo que él dice es que no entiende. Es como Pagani. Digamos que es un Pagani. Claro, de boca. Pero ahora se va a cubrir lo que se llama el color, el afuera, la gente. Además, Majo se autogestiona un montón de actividades con sus redes y además después tiene el beneficio de otorgárselo el programa para el cual trabaja. Y a qué fue llevando el conflicto, porque creció después. Claro, lo que Majo sentía es que cada vez que ella salía al aire, él la ninguneaba. Le hacía comentarios que le faltaba el respeto, con las cosas que decía. Hizo un tuit diciendo, qué mal compañeros Canaletti. Así que hoy cuando salió al aire, bajo Martino, reaccionó Canaletti. Ay, ay, ay. Se complicó, ¿eh? A ver. Hicieron una película. El bueno de Canaletti metió la pata de nuevo y esta vez hasta la rodilla. Resulta que mandaron a Majo Martino a cubrir la Copa América y nuestro sexagenario héroe opinó que no le corresponde por el simple hecho de ser mujer. Sí, don y a machismo explícito en pleno 2024. Ya te lo advertimos, Ricardito. Si se te sigue soltando la cadena a cada media cuadra, más que llevar la bici al taller, te vamos a mandar pedaleando al depósito de chatarras. Usted va a sentir miedo. Majo Martino estalló contra Ricardo Canaletti tras una intensa discusión en Mañanísima. Mal compañero. Como yo. Como todos los que estamos acá. Picante cruce entre Majo Martino y Ricardo Canaletti, machista y mal compañero. ¡Bruto, poco hombre! Miramos para adelante. El próximo partido de la Argentina, ¿con quién es? Chita la payasta, chita, eco, bueno. Es una especie de clásico de Sudamérica. ¿Se entiende? Sí. A ver, Leo, porque no creo que lo sepa la nena. No creo que lo sepa la nena. Sí, sí, Canaletti. Sí, señor machista. No creo que lo sepa la nena. Quería hacer preguntas sobre el fútbol, a ver si habías estudiado. Y vos te incentivás también. Vos la otra vez no estabas cuando Canaletti se enteró que veníamos a cubrir a Eugenia y yo al mundial y decía, a las chicas mándenlas a cubrir moda, mándenlas a Milán. Se enojó. Medio machista, medio machirulo. Porque el señor está grande. Las mujeres sabemos más de fútbol. Y las mujeres también podemos hacer esto. Ya no nos dejamos, señores. Majo Martino. Qué mal compañero, Canaletti, por favor. No creo que lo sepa la nena. Gritos. Destratos. Insultos. La co*** de tu madre. Maltrato. ¿Me estás restando? Y además, lo peor de todo. ¿Qué? La envidia. A mí no me la cuentan. Claro. Maltrata la producción. Manda audios indebidos. Escuchen. ¿Eh? Chupame bien la c***. Corta la conductora. Me hinché las pelotas. Maltrata a sus compañeros. Pa, pa, pa. Grita. Conches. Esto no para, loco. Cuando lo frenan, dice, ay no, 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 yo quiero seguir con este tema importante del día. Impacto. Chocaron dos p*** en rollo. Yo lo conocí en Canal 13, me pareció un hombre encantador. Voy a decir algo. Decime. Yo lo quiero, Canal 13. De generoso no tiene nada. Estás un pelotudo. Hecho y derecho. Me cuentan que van a frisar a Canaletti. Esto viene ya desde que Majo se fue, porque Majo y Canaletti se llevan genial. Tuvieron 10 encuentros sexuales. ¿Te das cuenta que eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años? Nos llevamos todos muy bien. ¿Te ha terminado? Tendrían que haber mandado, decía Canaletti, un experto, periodista deportivo. Tendrían vacaciones pagas, para cubrir. Y vos porque sos un envidioso, le dice ella. Andas con frío. Yo entiendo que vos quieras cuidar a Canaletti, pero esto empieza antes cuando Eugenia Clemente, la productora. Estoy cuidando a Canaletti. No cuido ni a Canaletti ni a nadie. Pero digo, que esto quede bien claro. Se entera. Cuidado, oído más a Majo que a Canaletti. ¿Por qué? Porque si Majo se sintió ofendida por algo que dijo Canaletti, soy la primera a sacar la cara por Majo. Llegó un momento que, claro, la otra chica, necesitada también de amor, correspondía a toda esta relación por internet. Esto es urgente, una reunión de producción con Canaletti, sin Canaletti, pero una reunión. Soledad, Rolando, bueno, así. La rata. Oh, este llega para comer. No hay plata. ¿Cuál fue tu sensación cuando Canaletti te dijo lo que te dijo? Se sintió feo. Lo que pasa es que no quiero tirar más leña a fuego. Pero esto ya venía de antes. Esto surgió fuera de aire cuando se enteró que viajaba a York. Se puso como loco y bueno. Bueno, bueno. Bueno, déjalo ahí. ¿Y qué pasó? ¿Usted sabe qué pasó? Hay que preguntarle a Canaletti qué le pasó, porque yo estoy tan sorprendida como todos ustedes. Se equivocó. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Pero esperen un momento antes de mandar a este hombre al paredón de la cancelación definitiva. ¿Sería factible que todo esto no se trate más que de una equívoca pero inocente broma? Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Dentro del canal sos querido. Me encantó su carita, su carita de niño. Y un tuit de Majo Martino, tildándote de mal compañero. A ver, Leo, porque no creo que lo sepa la nena. No lo sé, no lo vi, yo no tengo Twitter, no me gustan las redes sociales. La verdad es que no tengo idea, no tengo idea. Por ahí es una broma. Supongo que debe ser una broma. A lo mejor no me pudo conseguir la camiseta de los Atlanta Falco. ¡Sos terrible, eh! Se habla de una posible renuncia tuya. ¿Cómo venís con ese tema? Yo no puedo renunciar a un lugar donde no tengo contrato firmado. ¿Cómo voy a renunciar? En todo caso, ¿me iría o no me iría? Y ahora yo voy a hacerte un juicio a vos. Majo, suele tirar cosas y después me parece que fui un poquito fuerte. Bueno, no sé, qué sé yo, no tengo idea. Drama y romanticismo. Y en Bendita, yo no veo otra cosa más que Bendita. ¿Qué siente cuando es Bendita TV? Impacto. ¿Empra empezado como una joda que fue escalando un malentendido y la cosa se puso fea y de mal gusto? A ver, una cosa que puede haber un contrapunto. Puede ser, a veces ha pasado un chiste. Nada, a ver, ¿quién juega? Pero bajo Martino se nota que no lo toma nada bien. No, no. Lo que dice Guido Sáfora es terrible. Porque se habla de todos los compañeros, de malamente de todos los compañeros, de avaro, de, por poco lo trato de miserable. Que Canaletti lo va a buscar. Digo, me parece a mí que estas cosas hay que aclararlas. Pueden decir de uno que es mal periodista, que no tiene información, que lo que fuera, pero que sos todo eso. Mal compañero es demasiado. Y es que es de lo peor que pueden decir de vos en los medios de comunicación. A mí, yo no tengo mucho afecto a Canaletti porque forma parte de Bendita. A mí me gustó lo que le dijo a ella como que, no creo que lo sepa la nena, a que hable el otro. No sé si era recurrente todo el tiempo o fue ese chiste, ¿sabes? Pero a mí me parece que si vos tenés un problema con tus compañeros, en lo que es la dinámica de un trabajo, no podés tuitearlo. O sea, eso me parece como una falta total de... De Majo, que estuvo mal. Estuvo muy mal, Majo. O sea, si nosotros podemos tener dentro de la dinámica del programa algún problema, algún desencuentro, muchas cosas pueden pasar. Pero no hay que hacerlo público. No, las cosas, los trapitos se limpian adentro. Majo, no corresponde ese tuit. Para nada, para nada. Pero también, si se hizo público, Canaletti, yo no tengo Twitter, pero se lo hicieron saber, debería comunicarse con ella, aclararlo, aclararlo con Carmen. Porque además no queda claro el conflicto. Con la preocupación que la mandó. Es como que ella tiró, es mal compañero, pero no aclaró ni siquiera el trafondo. No fue chiste. No, 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 no fue chiste, claramente. No fue chiste. A mí me llamó la atención cuando vi el tuit porque estaba como descontextualizado. Entonces nadie entendía qué estaba pasando. Hasta hoy que él se termina levantando, se va y se habla incluso de la renuncia. Están antecedentes cercanos del día que se sacó con Belibón. Lo que pasa es que no entiendo bien el conflicto, porque pongamos que a él le molesta que ella haya ido a cubrir la Copa América. ¿Qué pretendía? ¿Que lo manden a él a cubrir la Copa América? No, ella quería que manden a un periodista masculino. Quería que lo haga Leo Paradiso. Pero no, se supone que... Es bien de machista creer que tiene que ir un varón. Claro, porque se supone que iban a mandar a alguien que forme parte de la mesa, digamos. Es lo más lógico para que estén vivos en el programa. Y en la mesa está Canaletti. Y claro, Diego Ramos y el otro chico que ahora no me acuerdo el nombre, perdón. Pero no, pero no me acuerdo el nombre. Que lo aclare Canaletti, porque tiene una trayectoria bárbara, muchos años de carrera y lo mejor que le podés dejar incluso a tus hijos y nietos y a tu familia es su nombre, el respeto de los demás. Sí, total. Es fulero el cargo que le hacen. Vamos a ver si tiene algo más para decir. Qué gracioso, Franciera. Con el Puma Goiti, que le hace la vida imposible en la serie. El administrador maligno. Nos debe estar viendo el Puma, un abrazo. Vamos a ver si le hicieron una jugada al querido Chino, tocándole las figuras íntimas, por ejemplo, a la novia, como para que pise el palito. ¿Vos qué querés decir, querida? No, para mí no. Para mí hay informaciones de la fuera. Igual siempre recordar que le ganó a Furia. Acá te vas a ver, Marticito querido. Mirá. Esta edición de Gran Hermano se está empezando a despedir de la pantalla y el último participante eyectado del famoso reality que se quedó con las ganas de apagar las luces de la casa es nuestro panelista invitado del día de hoy, Martín Q, quien resignó el premio mayor a cambio de salvar el buen nombre y honor de su novia Marisol. O sea, la gran final soñada por todos entre Furia y el chino se pudrió como un kiwi puesto al sol. Y todos señalan a la joven dama visitante como principal responsable de tamaña frustración. Ya no está. Quiero ver más. ¿Quién abandona? ¿Quién? La casa. ¿Qué cosa? Más famosa del mundo. ¿Qué? Es. No entiendo, ¿qué significan? ¡Fuerte! ¡Nunca! ¿Saben quién los sacó a los dos? Al cuevete. Marisol los saca a los dos. Al cuevete. ¡Hola chino! Vamos a rebobinar. Ni, sal, sillón, go, ro, cu, si, ch, 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 cu, j, u. Marisol provoca la guerra, furia, chino. No. Quiero que María se vaya, no sé cómo se llama, no importa. Afuera, afuera, afuera. Harta de la gente falluta, harta de la gente falluta. No entiende, nada. Marí no es falluta, ¿eh? Marí no es falluta. Bueno, es puchita, pero conmigo no va. Marí no es falluta, ¿eh? Marí no es falluta, solo, solo esto te voy a decir. Marí no es falluta. Parate, marí, marí, marí. Apare, parate, sacá la mierda que tienes. No vas a decir. Harta de que vengan estas pendejas a mirarme con cara de ojo Se los digo en serio, harta Palá un poco, loca Yo no le hice nada a nadie Yo soy jugadora y estoy jugando con ustedes Son sus familiares y a todos los trato bien ¿Por qué no se va a la mierda? Para mí la entrada de tu mujer, de tu novia, Marisol Apura, adelanta a la final Si no se hubiera provocado este enfrentamiento tan duro entre ustedes Que no tienen vuelta atrás, digamos Como te exponen con la persona que amás Es muy difícil Llegaban los dos Cuando te parás a hablarle a Juliana Eso te restó Eso te restó porque no eras vos ese No, a ver, si hablan mal de mi novia Me voy a quedar callado ¡Nunca! Es un tema de respeto En eso tenés razón Pero encima fue la forma Hubo tres veces en los cuales vos me gritaste y te paraste Y hubo también jugadores que acá están sentados Y no fueron sancionados ¿Se entiende? Pero qué pasa, los temas del corazón son los que nos hacen perder un poquito nuestro juego La novia del chino lo boicoteó sin querer o simplemente adelantó lo inevitable ¿Estaba Martín para consagrarse campeón y furia subcampeona? No me digan que por culpa de todo este merengue va a ganar Darío porque me corto las venas con una tarjeta sube con saldo negativo ¿Pero qué hablan en chino? Yo no entiendo Bueno Bancamos al chino a muerte porque hay que bancar a tu pareja Loco, si están diciendo que es falluta, que es falso y demás Ahora, ¿esto puede perjudicarlo a la hora de los votos de la gente? No, yo creo que si los que argumentan que lo perjudicó la novia Me parece que es porque furia apuntó a la novia Sí, 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 obvio Porque al contrario, a la gente le gusta Te calentaste, te calentaste No me gustó ni mierda, obviamente No van a hablar mal de la persona que amo y van a decir mentiras y cosas que no han que ver Yo lo que digo, ¿vos quiere hablar? Obvio El estilo de juego de furia era desestabilizar a los jugadores Ella fue desestabilizando, era el estilo de furia O sea, ella jugaba, al que no pudo desestabilizar nunca fue a Darío Que se mantuvo dentro de... Darío sí, adentro Ella jugó, te desestabilizó Estoy desestabilizado, mirame No, en ese momento, ¿me entendés? O sea, entraste en la pelea de ella Te explico cómo es Ella todo el tiempo jugó a eso, todo el tiempo El juego de ella, ella arranca actuando, no toma todo con humor Actúa, actúa, actúa Ah, está todo bien, actúa y te va tirando, te va tirando De repente como que se la cree Se cree todas las mentiras que va diciendo Y le salta la térmica Cuando a ella le salta la térmica Al jugador con el que va también le salta la térmica Y en ese ella siempre fue sacando a todos O sea, fue apuntando y sacó Y además se terminó yendo por lo mismo Hasta que llegó él y estaban todos los otros jugadores Jugando para vos Los 16 resentidos que sacó Y todo, todo, cada uno con su pando Eso es lo que yo no entiendo Jugaron contra Furia Pero para los que votan es a favor Furia también le dice a él Codicioso, resentido Porque si eran jugadores como ella ¿Por qué no tenían derecho a hacer su juego Y a querer jugar el juego como lo hizo ella? No, el único... No entiendo por qué codicioso, rencoroso Todo eso no lo entiendo ¿Por qué ganaste? Es que si no sos funcional al juego de ella Sos resentido o envidioso Es una cosa insólita Un poquito narcisista No, que con un efecto boomerang Todos los del chino se juntaron Para que se vaya a Furia Por eso puse yo Se hizo justicia Porque después te volvió En el Twitter Yo soy muy... ¿Por qué? ¿Por qué volviendo? ¿Lo comentaste a todos? Soy el que más tengo Él hizo una descripción muy buena del juego Que era como el game Que era como Furia Thanos El chino Furia era Thanos Y sobre el final Cuando ella estaba cayendo Que se moría Tiró el último tiro Y se fue ¿Por qué ganaste tantos premios? Que dicen que es récord en el mundo Sí ¿Por qué? Porque... ¿Por la suerte? Las pruebas de Lidia Bueno, puede ser suerte Puede ser esfuerzo Lo que... Si lo era ya ¿De qué esfuerzo? No, es bueno Es una experiencia Con tantas pruebas, ¿no? Por eso digo que es suerte Y esfuerzo Las dos cosas Averiguá porque me dijeron Que Marisol Quiere hacer guita a la casa Apenas pueda Sí Me llegó de un amigo De un amigo No, no Marisol quiere ser famosa Es algo charlable Y está mal de reto al derecho ¿Qué problema hay? Todo es muy lindo Vino barba Pero no me gusta esa casa Vos firmá y después casate Firmá la casa y después casate Y otra cosa Me parece Pensé que era una casa Como la gente Dijo Marisol Marisol Es una cosa de los dos Y lo vamos a charlar Y lo que han hecho En el debate de Gran Hermano Lo que han hecho Es una vergüenza Una vergüenza El trato diferencial Que ha tenido Furia Con respecto a los otros participantes Que le vengan a decir a él Que por pararse Y hablarle de esa manera Que puede ser reprochable No digo que no Es un violento Y no haberle dicho a Furia Cuando empujó a un participante Le gritó acá A la cantidad de No haberle Ni siquiera Indagado sobre ese tema O haberle dicho Vas a pedir perdón Vergüenza son otras cosas Y no lo hizo Vergüenza son otras cosas Y que tú piensas Avísenle al muchacho Del archivo Por favor Que pongan la foto Volpato Falta Volpato Sí querida Seferino dijo muy bien ayer Que él haberse puesto violento En ese momento Era él que Su juego era de otro estilo Era como blanco Y puro Para todos los niños Fue como una mancha En esa blanca Igualmente Y si tiene demencia Para defendir a su familia Que no lo hagan A mi me pareció Hay una cosa que Dicen que es Que es una mancha Que mancha Pero Una gota que mancha Perdón Pero realmente Todas las veces Que yo sentí Que faltó el respeto Yo me paré Y le dije las cosas En la cara Todas las veces No es que fue Una sola ocasión Dejó de ser blanco Un momento en particular Que actúe diferente En mi juego Y la verdad Que la están flasheando Pero bueno ¿Sabes que son Los fans de Furia Como Edith Sabes que nada Les viene bien Son una contradicción En sí misma Por un lado quieren Ay no hacen el juego Son unas plantas No hacen nada Tienen que ser blancos Y limpios Dejame terminar Y después Cuando la persona Reacciona Violento Pero que les pasa No se entiende Contradictorio Exactamente Muy bien Decídense Que quieren Y explíquenlo A mi no me pareció Violento lo de él O sea me pareció bien Que reaccione No acabas de decir Que se fue por eso Hace dos segundos Dijiste violento Dijiste la palabra No yo dije violento Por eso no lo dice Te contradecís Te contradecís Acabas de decir lo contrario No Él reaccionó Y se entró En el juego de furia Te llevó a su terreno Eso es lo que te querían decir Al barro ¿Me entendiste? Pero bueno Uno tiene que defender A su palito Y adelantaron Lo que pasa Es que yo Me estoy jugando A mi no me pareció Que no es que Estamos tirando Todo el tiempo No es bueno No es bueno Que vote Que hable A favor de la novia A favor de la persona Que ama A ver No te vota No te juega a favor Dice No bravo Lo que dice Es que Ella me llevó al barro Y que por eso Se adelantó la final Si yo no hubiera caído Y no hubiera dicho Che Me hubiera quedado callado Era igual Martín Al 9009 Vos te pensás que Ah me quedo callado Y deja de jugar Por lo menos El día de mañana Tus hijos Ven ustedes del programa Te daría vergüenza No haberla defendido Pero por favor Querido Bueno Insólito Pero hay una emprendedora Hoy lo contaba Romy en la radio Que hizo El alfajor Adorni Si Por la devoción Que siente Por el actual vocero Presidencial Si Entiendo que Se lo llevó Pero no la recibió No 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 Dijo Esta es otra Edith Hermida Claro Viste O llegaron a él Pero parece que los dejó En la entrada De la Casa Rosada Se vino de Catamarca ¿Dónde vino? Catamarca Catamarca Viviana de Catamarca Enamoradísima Viste Pero dijo A ver si me hierve El conejo Que tengo que ver La vida en casa Como se lo aceptaba Pero enamoradísima Adorni Vamos a verlo Primero se levantó A Silvia Mercado Cuanta credibilidad Cuanta convicción Esas manos Saben agarrar tubos Fijate Quiero vija Quiero vija Piensa Que hay que dinamitar El Estado Maestro Maestro Un segundo Un detalle nada más Como va agarrando la botella Como agarra la botella Dígame si no parece Que quisiera vija Para mi quiere vija Dígame A ver Es más una charla Para un café O un whisky Es más una charla Para un café O un whisky Apareció el amor Después La fletó De las conferencias Estoy tan sorpresa Como todos ustedes Se habrán enterado Que no me renovaron En Casa Rosada La acreditación Es una decisión discrecional Que ha tomado La secretaria general De la presidencia La señora Karina Milei ¡Ay el perrito! ¡Qué lindo! Quiere dar una imagen De que no se le puede preguntar Cosas que molestan Sos un cagón Honrá lo que tenés acá Porque yo honro lo que tengo acá Y ahora Tiene una nueva pretendiente Usted Va a sentir miedo El Ancasti Catamarqueña Es viral por los alfajores Inspirados en Manuela Dorni Mirá que yo soy bizarra Pero hay algo Que no termino de entender acá Se largó la línea de alfajores De Manuela Dorni Esto viene de una señora De Catamarca Que se llama Viviana Que bueno Hace alfajores Ella tiene una Como una especie De microemprendimiento De pyme Que hace alfajores Yo ya le decía a Dante Que tenía que ir todos los días Al psicólogo Me parece que Está absolutamente enamorada De Manuela Dorni Bien Enamorada Escuchen, escuchen Manuela Dorni Soy emprendedora Desde Catamarca Alfajores Inspirados en el mejor Vocero de la historia Con amor Tu fans club Dueños de la energía Y me gusta hacerlo así Y rejuñar la tierra Manuela Dorni Muchas gracias Por confiar Emprender E intentar hacer de este Un país mejor Fin Es un montón ¿Cómo empieza todo esto? Mira Víctor Tengo el culo Yo no le pregunto Como un video en TikTok Donde Viviana Le declara su amor a Dorni Lo vemos No lo vemos Ah, te lo cuento Y si no lo vemos Te lo cuento Hola Manuel Soy de Catamarca Soy emprendedora Hago alfajores artesanales Hice uno Inspirado en tu personalidad Que me vuelve loca En tu seducción En tu inteligencia En tu equilibrio La verdad que sos un hombre increíble Increíble De verdad la admiración Y el amor Que siento por vos Es algo increíble Me encanta Como domasa los kirchos ¿Cómo? Me encanta Como domasa los kirchos Algo interesante que dijo Manuel Adorni También cuando le hicieron llegar Este audio Fue Son muy grandes los alfajores No será una bomba Gorda Cerda Sos la mamá de Morena Rial Viviana logró Hacerle llegar los alfajores Muy bien Está todo bien Es el país que Que tenemos ¿Qué tal el alfajor adorni Menos mal que no hace bolas de frailes Si no serían las bolas de adorni Ah, un chiste ¿Qué me contás? ¿Será rico? ¿Qué traiga? ¿Qué más? Fue al club de Manuel Adorni Los adornos No dijo de que eran Pero dijo que era fuerte Era un alfajor de sabor fuerte Y seductor como Manuel Adorni Pero de fruta no han de ser Eso es el Lope Vero ¿Qué es ponerte los? ¿Cómo querida? De fruta no han de ser No, de fruta De fruta ¿De qué será? De cacao De fruta De fruta De fruta Una bomba emprendedora catamarca Lástima que no la recibe Los podrá vender Si serán vendibles O la gente no compra Bueno, bueno Yo creo que a ver Bellybori no lo va a comprar No De Lía no lo va a comprar Pero seguro va a poder Porque el mercado se regula solo ¿Eh? Si el mercado se regula solo Seguro que los vende No, pero mirá Mirá, mirá Mirá lo que era Era otro Beto Eh, mirá Era otro Parece el padre De la actual vocero Es buena luz Es lo que es el López ¿Qué es eso? ¿Cómo cambian las cosas? Capilea ¿Cómo? Se le había volado La terraza completa Ahí clavaron Un estadio completo Ese es el alfajor con capa Por eso ahora se hace el lito Y no la recibe Ahora como tiene pelo Se hace el lito Y no la recibe Ay, no, no Que los dejen entrada Los alfajores ¿Por qué no tuiteás tus chistes? Sí, mirá Porque de verdad Soy muy gracioso, Beto Sí Pero pasan los chistes No, no, no ¿Qué dijiste ese alfajor? Con capa Viste que tiene arriba Claro ¿Vos tomaste algo hoy? ¿Tomaste un licorcito? Me causan gracia los chistes de igual Claro Que es tema que Martín nunca va a tener problemas de capilares No No Y hoy estoy un poquito más peinado Generalmente estoy Está bien Pero no hay chinos pelados ¿Viste? No ¿Vos conocés? ¿Tus hermanos son más grandes que vos? ¿En serio? ¿Cuántos años? ¿Pero se rapó o se le cayó? No, no Se rapa Se rapa Ah, qué lindo Tiene una entradita ¿Por el boludo? Claro El chino Martín no tiene ni idea que la serie del momento es argentina ¿Qué? 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 Es una versión argentina Bebé Reno tampoco la conociste No, no Es de una acosadora Acosa a un actor de teatro Mirá Que está intentando triunfar en la comedia Bueno Y esta es la versión argentina A ver Y esto que me parece que el capítulo de hoy es un poco el pensamiento de ella Este es un avance para verlo en el próximo bloque Quedate Entiendo que te resistís a vivir esto Porque te considerás un alma libre, independiente Pero yo sé que es cuestión de tiempo Una vez leí que cuando sentís que el amor de tu vida se acerca a ti No tenés que dejarlo escapar Y yo no quiero dejarte escapar Aunque te resista como te resistís Sacando las ficciones Era el tape Era el otro ¿Usted creía que por ser rubia, hermosa y casada con un millonario La vida de Nicole Neumann era fácil? No se equivoca, doña ¿Para compartir en la vida de su hijo? ¿Para compartir en las redes la llegada de su hijo? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Está bien que una mujer quiera ponerse linda y eso lo comparta en las redes? Y nos contestó esto Mirá, en mi caso yo la realidad es Salí como una bolsa de papa Cuando la verdad no estoy pensando en cómo verme Porque nada, para mí lo más importante en ese momento fue mi hijo Fá, fá ¿Qué me importa lo que digan? Si sale una bolsa de papa ¡Sos terrible, eh! Cada uno hace lo que quiere En ese momento a mí me importó nada más mi hijo Y que, de verdad, ¿qué me importa lo que digan? Hay gente que no lo entiende Yo había tenido parto vaginal, como se dice Y estaba dolorida Lo que menos quería es que venga alguien al sanatorio A retocarme, a arreglarme No, la verdad que no Así que bueno, nada, no sé Soy diferente en ese sentido A ver, ponerme una placa, vale Pronto El descargo de Nicole Neumann por las críticas recibidas tras el nacimiento de Cruz Urcera Si no te parezco real, no me sigas Es toda una polémica El tema de la maternidad y más en redes siempre genera polémica ¿Ah, sí? Nicole estaba así Ella publica estas historias Con su amiga maquilladora Después de un par de días en la clínica Después de dar a luz a Cruz, su último hijo Y dijo, chicos, yo quiero salir espléndida de la clínica Bueno, la llamó a su amiga Hicieron este video Y la gente en redes no la perdonó Pero ¿qué hizo ella? Ante tanto hate Salió a responderles Ya lo vemos Porque estuve leyendo cosas Me da mucha gracia, la verdad Sobre todo mujeres que no tienen idea cuál es la realidad, la situación del otro Pero están ahí al pie del cañón Para criticar, para tirar mala onda Para decir un comentario desagradable Me apenó Veníamos hablando con mi amiga Luli De la vega maquilladora Es que siempre veía a todas salidas espléndidas De las clínicas, peinadas, maquilladas Y yo, yo nunca pasé así la alta de mis hijas Qué polémico, ¿no? Obviamente me dice un día Che, quiere ir a conocer a Cruz Padre nuestro, que estás en el cielo Y de paso, trate unas cositas Y ya que estamos, hacemos lo que dijimos siempre Salir divina de la clínica Brillantina para mí, basta Me llama mucho la atención las ganas de De criticar a alguien que no conoces Que no sabes la interna Que no sabes cómo fue el detrás Ni idea de nada, o sea Y si no te parezco real O no te gusta mi realidad No me sigas ¡Arriba a todas! Dejen tranquila a Nicole Basta, basta Ya se hagan todo el tema Ya hace lo que quiere Mientras la criatura esté resguardada Bien cuidada y demás Hace lo que quiere Sabiendo que hay fotógrafos a la salida Te quiere estar bien, punto ¿Cuál es el problema? Estoy con Nicole también, Beto Sumame ahí Yo no puedo opinar porque soy amigo de ella De la familia ¿Sos amigo de Nicole? De la familia ¿De qué familia? Porque yo era amigo Bueno, conozco al Teto Medina Ah, claro Ah, claro De la música De alguna manera Formaste parte de su educación Y yo le di la letra de uno sobre el agua Teto Medina Y de ahí viene, viste La madre de mi plaza Y ahí viene toda la... La cadena, la cadena Esto es un chiquito Sí, aparte Ella habló muy bien del Teto como padrastro Lo tiene Tiene un buen recuerdo Así que, sí ¿Y vos qué harías el día de mañana? Me maquillo toda para salir ¿Qué me importa? Que me critiquen Imaginate Y llevame la peluca Las pestañas potizas Y todo Ahora, Mika ¿Para qué sos influencer, mi amor? Claro, querida A ver que me vengan a arreglar Ahora, Mika Biciconte Siempre necesita como agregarle una bracita más a la Sí, la odia En vez de calmar Una bracita más al fuego Habla de sí misma, viste Como, pero marcando la diferencia Yo, tal cosa Yo me ocupo del niño Me parece que Biciconte Estrena un colchón Y duermen y lo muestran también Lo cual la aplaudimos Porque consigue canje de los locos Pero bueno, hay Pero el parto es otra cosa La vez pasada se hizo viral Por vender un montón de cosas usadas En su Instagram también Que cosas que no usaban malas Vendían Y si llamás a una maquilladora ¿Cuál es el problema? No, claro Vos cuando fuiste mamá ¿Foto blanco y negro? No me conocía nadie Así que no iba a haber fotógrafos Le hicieron una nota para Radiolandia Venía el fotógrafo que hacía al bebé Con los armadoncitos en bola Los retocaban después Con el cosito de piel Claro, en otra época, ¿no? Bueno Lo que anticipamos Capítulo En este caso Se centra Un poco en el pensamiento De la Entre comillas Acosadora Porque Después veremos Hacia dónde va la historia ¿Es una acosadora O es simplemente Una mujer enamorada A quien un poco le han correspondido? Ojo, ¿eh? Vamos a ver qué piensas Anteriormente en Bebé Beto Así estoy Solo Acosado Confundido Y sin saber qué hacer con esto Música Hola bebé Beto, pesoncito de mi alma, ¿dónde estarás en este momento? ¿Por qué te negas a lo que tengo para ofrecerte? ¿Para qué me ofreciste esa bebida el día en que nos conocimos? Yo me di cuenta rápidamente que tu mirada era especial. Me miraste como nunca me había mirado nadie. Y me di cuenta lo que sentiste, algo especial, igual que yo. Entiendo que te resistís a vivir esto porque te considerás un alma libre, independiente, pero yo sé que es cuestión de tiempo. Una vez leí que cuando sentís que el amor de tu vida se acerca a ti, no tenés que dejarlo escapar. Y yo no quiero dejarte escapar. Aunque te resista como te resistís. Dicen que lo que cuesta vale, y aunque me esté costando, sé que va a tener un final feliz. que vamos a tener un final feliz, que vamos a estar juntos, que vamos a formar una familia, y que vamos a escapar juntos a alguna parte y empezar una nueva vida. Me imagino teniendo un bar juntos, en alguna playa, donde tengamos todo el día para nosotros, sin que nos moleste nadie. ¿Dónde estarás ahora, pesoncito? ¿Dónde estarás ahora, pesoncito? También felicitemos editores, editoras, cámaras, una realización a nivel Hollywood. El vestuario, el vestuario, el lucio, nieto, mirando todo esto, el policía, fabuloso. Tremendo esto, muchas ofertas. El gorrito que le han puesto, me encantó. ¿Qué te han puesto un gorrito? Vestuario, vestuario de canal, acá. Muy bueno. Como ya no sabemos si es un drama romántico, un policial. Sí, no, termina mal. Yo creo que con esa cara y esa actitud, termina. Yo vi algo del guión, me parece que en el momento hay disparos. No, miércoles, ¿en serio? No creo. ¿Va a mutar a thriller? ¿Muta a thriller? Ay, me encanta. Ese bebé de Rosmarie que agarra, me da miedo. Es una mujer enamorada, es una obsesiva. Yo no sé qué es. Y es pertinente, legítimo lo que siente, es desmedido. Se enamoró, Beto, se enamoró de su vida, lo dijo. ¿No viste cómo pegaba las figuritas en el televisor? Está un poquito intensa. Era mucho, tampoco lo necesitaba. Ya pegar figuritas en el televisor. Pero él también podría haber sido más responsable, ¿no? Besa las fotos. Él al principio le dio un poquito de cabida y ahora no sabe cómo regalar. Al principio todo el tiempo lo hace. Bueno, hay que ver por qué. Que fue mimetizando a la locura. ¿Qué tenés que decir? ¿Qué tenés que decir? ¿Qué tenés que decir esto, eh? Que no te la encuentres de noche, que da miedo. Vive en esa parada del colectivo. ¿Cuál la comisaría? Que cuando se entere... Lo bien que le queda a la ficha de policía. Cuando se entere que la fue a denunciar, qué desazón, ¿no? Ay, pobre. Bueno, cuando lo sepa. ¿Y esta, pobre? Y la novia. La novia de él también me preocupa. Van a ir apareciendo nuevos personajes. Bueno, la ficción del momento. Y es Argentina. Vamos, Argentina. Vamos, que se puede. Vamos. ¡Viva la televisión, carajo! Bueno, ¿la pasaron bien? ¡Espectacular! Muy bien, muy bien. Abreguense que hace frío afuera, eh. 11 grados en el AMBA. Hay zonas que hay nieve, por supuesto. Sí, barcos gelados. Bueno, lo mejor siempre detrás de cámaras. Quedate con Laurita, quedate con ATR, con el Noti. Y mañana volvé. Por supuesto, 8 y media. O antes, si querés, con el Noti más temprano. Pero siempre quedate en el 9. Lo mejor detrás de cámaras en las Islas de Edición, por supuesto. En el control. Gracias, Renato. Y, eh. Un lujo todo. Perdóname, más per... Y mañana volvemos el video como cada noche. Que descansen. Y que Dios lo bendiga. Chao.